El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración está lista para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Afirmó que la República cuenta con el presupuesto y los recursos médicos suficientes, incluso en caso de que sea necesario activar el plan de N3. Estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios, y si se requiere, ya se está preparando un plan de N3 con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones.